Después de una espera de hasta cuatro horas por parte de algunos, finalmente a las diez de la mañana a tiempo de Roma se abrieron las puertas de la Basílica de San Pedro para el largo desfile de fieles que van a despedir al Papa Emérito Benedicto XVI. Se calcula que de aquí al miércoles haya una afluencia de treinta y cinco mil diarios para que el jueves finalmente hay una gran concentración en la esplanada de la Basílica de San Pedro, en la Plaza de San Pedro, en donde se celebrarán las exequias con la novedad de que por primera vez en siglos será un Papa el que las presida, habiendo recaído la responsabilidad tradicionalmente en el Cardenal Decano. Hay otros cambios también. Si bien Benedicto XVI está recibiendo un tratamiento fúnebre de Papa, el cuerpo no tiene la tiara pontificia, es decir, una suerte de estola que tiene una serie de crucecitas que representan la obediencia que debe la Grey Católica al jefe de la iglesia. Al mismo tiempo no está la cruz pastoral que representa al Papa como autoridad en el momento en que ofrece la bendición a los fieles. Sin embargo, bueno, pues el Papa tuvo una edición extraordinaria del Observatorio Romano íntegramente hablando de su obra, de su vida, de todo lo que en su momento representó su tarea pastoral y posteriormente su tarea ya como pontífice durante ocho años. El próximo jueves a las nueve y media de la mañana se celebrará esta última, esta despedida del Papa Emérito y posteriormente el cuerpo será llevado donde lo quiso, exactamente donde estuvo reposando el cuerpo de Juan Pablo II a su muerte y que al momento de ser canonizado subió del escenario de las grutas vaticanas hacia la Basílica de San Pedro, donde hay una capilla en que reposan los restos. Por otra parte también no se espera la asistencia de grandes personalidades del ámbito político, del ámbito monárquico, en virtud de que se está restringiendo la posibilidad de comitivas oficiales solamente a Italia, el país adoptivo, y Alemania, el país donde nació Josep Ratzinger. Por otra parte también hay que decir que este escenario está rompiendo muchos de los tabúes. Se hablaba mucho de una rivalidad entre los papas, en realidad había una concordia total. De hecho, Benedito XVI había sido uno de los grandes consejeros del Papa Francisco. Se va el Papa Emérito, se va Josep Ratzinger, pero queda una obra vastísima y profunda, sobre todo en materia teológica.